Amigos, ¿qué tal? Nosotros somos los mismos. Yo soy Pedro Velásquez. Queremos encargarle nuestro más reciente material. Un disco lleno de muchas canciones hermosas. Un tema que se llama Esos Tus Ojos. Un tema que se llama Perdón. Un tema que se llama Ayer Pedí. Y un tema que se llama Mi Tierra. Desobediente y Reflexión. Varias canciones que vienen ahí, muy bonitas para ustedes. Te lo recomendamos para su corazón. Sus amigos de siempre, los mismos. Señor, ahora sé que rondar tu santuario, tu altar. Es más que insuficiente. Que no entendí tu señal, me has mandado llamar. Y yo siempre renuente. Pero hoy... Quiero, Señor, que me indiques, me orientes, platiques, cuál es el camino. Quiero pasar de la puerta, asomarme a tu puerta, sentirme contigo. Quiero comer en tu mesa, el pan de promesa y el vino de amigo. Señor, me has esperado, paciente, hoy tu desobediente, Señor ha venido. Señor, ahora sé que rondar tu santuario, tu altar. Quiero, Señor, que me indiques, me orientes, platiques, cuál es el camino. Señor, quiero pasar de la puerta, asomarme a tu puerta, sentirme contigo. Señor, quiero comer en tu casa, el pan de promesa y el vino de amigo. Señor, me has esperado, paciente, hoy tu desobediente, Señor ha venido. Señor, media nourrición, aquí hay un W5. ¡Uh! Gracias.